Muy buenas tardes a todos, son la 1 y 3 de la tarde, 1 y 3 de la tarde del día 30 de abril 2024 Noticia muy importante, te voy a mandar ahí una noticia o cosas que están pasando en el Alvion Online, cositas Y este video es una especie de video guía, video guía si es que quieres empezar nuevamente en el Alvion Online desde cero O quieres irte a jugar al server europeo, y te voy a decir por qué deberías irte a jugar al server europeo Por qué sí, por qué no, vamos a ver, a ver, gente lo primero, lo primero, quiero que mires esto de aquí La skin del Pegaso, skin del Pegaso, quiero que mires esta de ahí y también mires esta de acá Doble skin de Pegaso, gente, doble skin de Pegaso Alvina cuánto me ha costado esta vaina, cuánto me ha costado esto, mira Acá dice promedio 193, lo que es el caballo blindado, ya, 208 Este de aquí en promedio 107, este de aquí en 110 Pero, pero no la compres así, se queda acá, mira Tienes que ver los precios Uno por uno y copiarlo en tu PowerPoint Haces una captura de pantalla Mira, mira la parte del mouse, esta parte de aquí Hasta acá, de todas las ciudades y vas dejando ahí Entonces haces tu cuadro comparativo de precios Tu cuadro comparativo de precios ciudad por ciudad Aquí está Tedford, Forsterling, Limhurst, Bridgewash y Martlock Ya, ciudad por ciudad Siempre yo hago eso, si voy a comprar algo bien caro, anota esto Si tú vas a comprar algo caro Yo cada vez que por ejemplo hago eso Hago mi cuadro comparativo Me ayuda bastante a ahorrarme unos cuantos 10, 5 millones Hago eso, obviamente si es re contra caro No sé, si vas a comprar un mamut Lo que sea, hace esa vaina Muchos solamente juegan con un solo mercado Por eso están caminando, caminan, caminan En lugar de estar con su caballito Caminan y caminan en lugar de estar con su caballito Entonces, haces tu cuadro comparativo Y como puedes apreciar acá Tengo 25 millones nada más Solo 25 millones Obviamente después de hacer las compras diarias Ya debería venderse todo lo que lleve a caerle O ni tener aquí unos 60 millones 60 millones, sí, por lo menos 60 65 millones y se vende todo lo que dejé en cada reunión En la mañana En un transporte y evento de bandido Pero en fin gente, entonces mira Aquí está la skin, bien bonita, bien chévere Bien bonita, bien chévere Quiero que mires esto Esto me gusta bastante Yo pensaba que caminaba, ¿no? Siempre está en el aire Pensaba que caminaba, ¿no? Siempre está en el aire La skin bien bonita Checa esta vaina acá, mira Mira cómo mueve Parece, no sé Una especie de, no sé Se ve bacán Bacán Para mí Esta skin Es la más chévere ¿Cuánto me costó esta? O las dos skins me costaron 330 millones de silver Ya La de Pegaso 104 Y esta de acá del blindado Ya, o sea Bueno, ambas son Pegaso Ya Esta de aquí del caballo Ya Que sea para mí la más chévere De las dos O sea, así de caballito Esta de acá Pegaso blanco Siempre tiene que ser blanco Ya Bien bonito así Bonito Qué bonito Me recuerda a Age of Mythology Hay un Pegaso también Bien acá Y se viene Age of Mythology Y pronto La otra Una expansión, creo En fin, mira Entonces aquí están Bien bonitas Ahora La guía, gente La guía Cómo sacar estas skins A ver Yo me di con la sorpresa Luego de haberlas comprado Diciendo Ah, no, ya las obtuve Yo ya sabía que podía sacarlas También De dos maneras Comprando el paquete Que está caro Obviamente O sea 40, 50 dólares Creo que solamente Pero solamente está acá La del caballito O sea, no blindado Esa es la manera Número Número uno Bueno Comprándola directamente La segunda manera Es la que recién A partir del día de ayer O sea Toda la gente O sea Ayer 29 de abril Toda la gente que no Que no ha pagado Que no ha pagado ni un solo Euro, dólar Ni una skin Tiene la posibilidad De adquirir Sus skins de Pegaso Entonces estamos ahorita Contra el tiempo Y te lo voy a enseñar De esta manera Vamos a ir al server de Europa Al toque Vamos al server de Europa Aquí estamos Iniciamos sesión Apenas tengo 2 horas 36 minutos En el juego 3 días de premium Acceder al mundo Que hice acá Estoy en el puesto 1544 Entonces hay que esperar Lamentablemente es así Hay que esperar Tu lugar actual En la cola es 67 Estamos a punto De entrar al servidor Hemos entrado Al servidor de Europa Y aquí viene la guía Gente Aquí viene la guía A ver ¿Cómo estoy ahorita? ¿O cómo deberías ¿Qué deberías hacer? Para empezar Mira Lo primero Lo primero El chat de acá Olvídate No te ayudaré en nada Pérdida de tiempo total Te vas a ¿Dónde sería? No, haces esto Vienes acá Avanzado, social Y a todo le das X Colocas acá cualquier cosa Y lo único que te va a importar Aquí es Matar jugador Colocas lo que es Reputación, fama Y botín Podría ser quizás Quizás Sistema también Sistema Nada más Suficiente Suficiente A ver ¿Qué otra cosa más? Estoy con estas herramientas Ya Lo que es el pico Lo que es la hoz Lo que es el cuchillo Entonces ya empezamos Con la guía Minicrafteo 2.0 Ese video de minicrafteo Que está en modo exclusivo Solamente de los patriarcas Ya Así que atento Atento a lo que estoy haciendo Entonces Yo en un video Hace uno o dos videos Creo que te dije Que esta arma Lo que es guanteletes de púa Es buena para matar Bichitos Nada más Matar a los bichos Aunque me fui a las nieblas Y gané varios duelos Ya Me di en las nieblas Así zona amarilla Nada más Tranquilo Tranquilo Zona amarilla Entonces tú vas a subir Estas ramitas de acá Obviamente tú estás Con tu tier 2 Con tu tier 3 Luego te compras Esta vaina en tier 3 Y estos puntitos Solamente vas a utilizarlo Para desbloquear Esto de acá Nada más Estos tres Y en bridgewash Para mí bridgewash Es una de las mejores facciones ¿Por qué? Porque el 4-3 Te sale un 4-3 Así bichito Cosita así Para recolectar De estas tres Es la más cara Más que lo que es la piedra Y esto de acá Madera y esto de acá Descártalo Por eso bridgewash Es la ciudad O los mapas de Burgos Son los más esenciales Para hacer esto de acá Los más ideales Ya Anota Entonces una vez Yo tengo esto Al tier 4 Ya estoy Ya estoy perfecto Y así voy recolectando Mira ¿Cuál? Sobre este paso Para llegar al tier 4 No me va a estar en tier 3 Y acá voy viendo Por ejemplo Vengo acá Coloco aquí Misiones de recolección Ahí está Listo Y ahí está Mira El pico en 1% Lo que es la cosechadora Está en 3% Lo que es el peletero Está en 4% Ya Pero en fin gente Lo que quiero hacer En este servidor Muy probablemente Quizás no juegue Quizás sí Porque el pin a veces llega Se pone en amarillo Tiene que estar en verde siempre 180 Ese lo tengo 200 Mira 297 Ya Y está Sobrepoblado ahorita ¿Por qué? Porque estoy seguro Que mucha gente Está intentando sacar Mira Vamos a la ciudad Sacar las skins de Pegaso Yo compré estas dos skins En el server de América Ya recuerda Que ahorita Estamos en el server de Europa Ya con un pin así En verde Pero Cerca de lo que es amarillo Que bueno Podría jugar acá Podría aún jugar Tal como alguna vez Hice en Drakensan Drakensan Estaba yo en el servidor Más Ah la mira 763 personas Y acá hay un bug también Acá hay una especie de bug Que quizás te lo enseñe después Vengo aquí al mercado Drakensan yo estaba Te decía En el servidor de Europa Se llamaba Eredur Y era el principal Y era el que tenía más gente Pero bueno Esto fue antes de Alvion Online 2020 En fin Mira Parte de la historia Te cuento Y Oclocas aquí Pegaso Mira Mira cuánto está La skin de Pegaso En el servidor de Europa El promedio Vamos a hacer la comparación 16 millones 40 millones Este de acá 9 millones Y este de acá 9 millones Es el promedio De todos los mercados juntos Mira Coloco acá Orden de compra O Sí Orden de compra Orden de compra Vengo acá 54 Lo que es blindado 54 y 47 Este de acá 14 Y este de aquí En 13 Entonces ¿Cuál va a ser mi meta? Quizás me quedan ¿Cuántos días? Unos 30 días Aproximadamente Porque Tiene un límite de venta Este skin de Pegaso ¿No? Para completar Las skins de Pegaso ¿Qué me faltan? ¿Dónde están? ¿Dónde están las skins? Ya tengo esta de aquí No, esta no Esta me falta Ya tengo esta Ya Luminoso Creo que se llama Y esto faltaría Faltaría esta de aquí Y también faltaría esta de acá A ver si puedo Sacar esos millones La verdad Porque va a estar difícil Va a estar Re contra difícil O sea Ahorita todos Están sacando sus skins Comprándoles en En 14 millones Obviamente Aquí dice 14 millones Pero yo voy a hacer Mi cuadro comparativo Ciudad por ciudad Entonces Si tu amiguito Estás viendo esto Ya Ahora si puedes Mira Venirte por todos tus mapas Hay mapas que no puedes Obviamente No sé por qué Es una negra también Pero va a aumentar Ahora si la cantidad Entonces Esa es tu meta ahora La cuenta Este usuario Esta cuenta Se puede borrar No, ya no se borra Entonces aquí ya Entra toda la gente Gratis Absolutamente todos Ya Entonces Haces esa vaina de ahí Sacas tus Sus Empiezas a subir esto Me pongo acá A ver ¿Por qué crees que hay puesto acá Fultela? Ya ¿Por qué crees que hay puesto en Fultela? Porque esto me da Bastante daño ¿Qué hice acá? ¿Dónde está? Cuando coloco esta vaina La espadita Esta espadita Lo que es agresión Aumenta tu daño Curación Yo también Daño curación 8% Daño curación Esto solamente son las telas Nada más Si no sabías Esto de aquí Ahora ya lo sabes En cambio Si que me coloco Lo que son placas Tier 0 A ver Encantamiento 0 Tier 4 Ya Esto de acá La primera te da Te da defensa Nada más Todo lo que son placas Te da defensa Lo que son armaduras De cuero ¿Qué te da? Te da daño Pero no es lo mismo Pues la mitad 4% Nada más Entonces en una Me he puesto acá Esto de aquí Para matar los bichitos En zona En las nieblas De zona amarilla Recontra rápido ¿Y qué más? Así Si como yo tengo estos guantes Hay gente que se coloca A un de healer ¿No? Para farmear Trae de farmer No Qué aburrido Tú sacas más profit En las nieblas Matando bichitos En las nieblas En zona amarilla Ojo Si te sale por ejemplo Esto de acá ¿Dónde está? Tomos Un tomo de conocimiento Algunos 5 Lo venden estos 5 En 14k Mira está Ya Rapidito Ya tienes ¿Cuánto está la montura? Un caballito Tier 3 Yo lo dejé en 24 Creo No 36 Está caro Ya aumentó bastante el precio Ahí está Caballito Muy bien Y así Va subiendo el tier De 3 A 4 5 Hasta 7 Yo te recomiendo Que lleves el tier El caballito Y Esto de acá también 4.1 Pero como lo encantas Con runas Orden de compra de runas Orden de compra de runas O las compras directamente Ya tuve como lo haces Las compras directamente A mi me faltan A ver Tengo acá Sería 192 Coloco aquí 192 ¿Por qué? Porque 100 Ah no me falta What the fuck No tengo Muy caro No demasiado caro Entonces vamos a reducirlo a 96 Nada más Ya está 96 y tengo Ya para darle 4.1 Y así 4.1 Luego 5.1 Luego 6.1 Y ahora te doy aquí un truquito Vuelvete tú al crafter Sé tú mismo el crafter De tus cosas ¿Cómo desbloqueas esto de acá? Estudiando Tier 2 Estudiando o crafteando Lo que es esto de acá Nivel 2 Coloco acá por ejemplo Lo más barato Tier 2 Que tenga que ver con armaduras A ver De placas 40 Ahorro unas 5 o 6 Creo Creo que eran 5 o 6 De estas unidades Baratito Re contra barato Lo estudio en su spot Este de acá Este spot de acá ¿Dónde está? Cualquiera de la espada O de cualquier ciudad Mira Miles Aunque esté en miles Está perfecto Está re contra perfecto Que le hayan bajado las tasas Quien diga que no pasa nada No Está perfecto De que está así Para que también los nuevitos Puedan así estudiar Y subir rápido Muchas cosas Ya Parece que ha habido Doble intención Después de nosotros Haber hecho esa campaña De antimafia ¿No? Está perfecto Muy bien Entonces vienes aquí Estudias Todas aquí estas botitas Que te dije Ya sea en los cascos Tiene que estar barato Pues obviamente Vienes acá Así como acabo de hacer Si quieres desbloquear Lo que corresponde A la espada Si quieres desbloquear Lo que corresponde Al largo También de la misma manera Buscas Lo más barato O si no Lo que tienes que ver Con la magia ¿No? Que tienes que ver aquí La torre del artesano El obrero ¿No? Lo vas buscando Ya Entonces eso va desbloqueando Una vez se desbloquea Ahora recién vas a poder Craftear lo que por ejemplo Tier 3 De la misma manera O tú lo puedes comprar Directamente O ves acá Cuántas unidades están O 8 unidades Compra las 8 unidades Lo crafte Ya que puedes craftearlo Y listo En mi caso ¿Qué arma yo utilicé? Porque estoy utilizando Esta arma Y esto también Debería desbloquearlo Para que salga Mucho más barato Solamente compro el artefacto Algunos materiales Y ya está Y vengo acá En lo que es armadura Por ejemplo Ya armadura Coloco acá Tier Tiers De encantamiento 0 Aquí está Tengo una Esta de aquí Pero mi meta Es comprarme esta de acá Ya Una túnica de sectario Entonces tendría que buscar Este Trabadita Modeto de tentador Que si lo voy a obtener Ya por ahí lo voy a obtener Y así voy mejorando Y la build Esto sería en reales Tengo que comprarme esta de acá Pero en reales Tendría que ser real Ya la cosa es que En unos 5 minutos Yo me hice acá como 100k Ya estoy con 30k ahorita Me hice como 100k En las nieblas Son amarillas Si encuentras una De esas candilejas Esas cositas Que te da Legendario O sea A nivel legendario Absolutamente de todo Mucho mejor Y esto ya tiene que estar Al tier 4 No más Tier 5 ya No le metas tanto Y los puntos Estos puntitos de acá Lo usas para desbloquear Solamente estas 3 Nada más Estas 3 Y me faltaría Estas 3 Que tal 35, 35, 70 Malo hasta que llegue Perfecto Ya estoy Tier 4 Porque encuentro Un 4, 3 Y nada más Yo no me ¿Cómo te puedo decir? Una vez que esté Ya esto en tier 4 Estos 3 de acá En tier 4 Yo no me voy a detener Solamente Solamente me voy a detener Para recolectar 4, 3 Nada más Y recuerda El spawn El tiempo de espera Es entre 2 y 3 minutos Para que reaparezca nuevamente 2 y 3 minutos Aparece nuevamente Y creo que con esta arma Es suficiente Le das acá Me desmonto Le doy un hit Este de acá Listo Ya está Tú lo tienes Le vente todo Obviamente Ya está Entonces Ese sería aquí Una guía así simple Muy facilita Entonces yo por ejemplo Si quiero El lugar Por ejemplo Este de acá Cuanteletes de púas ¿Cuánto está acá ahorita? 12K 12K Mira Anota 12K Esto está 20 Son 20 cueros 12 lingotes Al toque Mira Hacemos esto de acá Coloco aquí Lingotes Lingotes son 12 12 Cuando sale 3200 3200 3200 Lo coloco acá cuero 3200 3200 Que coloco orden de compra O lo compro directamente No hay problema También puede ser 20 3200 Más 6000 Sería 9000 9000 Lo vendo en 12K Que eso que está más caro Mira 13 Y esto Estuvo mucho Pero muy 95K Mira Ya 44K Bueno Está 12K Ahorita Entonces ¿Cuánto hay de profit Tendiendo ahí? 13K Listo Perfecto Y la runa Le voy metiendo Su runita Nada más Listo Ahora Que comida El toque Vienes acá Hay un consumible Que está recontra barato Hay un consumible Que está recontra barato Vengo acá Consumible Cocinado ¿Dónde está? Ya no está Todo 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 Ahí está de acá Suficiente Esto de acá Que te da un poquitito Lo que es el ritmo Tiempo de espera 3% Ya Para empezar Nada más Ya listo Suficiente Y así voy Esto de acá Vendiendo Ahorrando ¿No? Por ejemplo ¿Qué podría vender? Lo que es tier 4 Está bien Tier 3 Incluso No hay problema Tier 4 Ya Tier 4 Perfecto Entonces Mira Esto está Esto está 5900 Aquí está 7000 Lazo Entonces Encuéntrate uno de estos Ya estás amiguito Ya Para eso requieres caballito Bueno No agarres Voy Yo recomiendo Si no agarres Voy Por las puras No agarres Voy ¿Quieres velocidad en este juego? Yo lo hago de esta manera Si tú quieres me sigues Si no No Pues ya tuve Yo te explico Nada más Como hago O sea Imagínate ¿Quién te está hablando? Alguien que tiene un montón De silver En zona amarilla Zona amarilla Imagínate Ni siquiera eso nada Zona negra Ya estuve en zona negra Por si acaso Ya me alcancé También de estar en zona negra No tengo por qué Regresar ahí nuevamente Sobre todo Hay gente que me para Para insultando Gente que para insultando Pero en fin Entonces hago eso Me quedo con la runa La runa la guardo acá Nomás en el cofre de la ciudad Y listo Ya gente Entonces Esa es la manera Ya tú dices Que sacas Todo Esos millones Que te piden Si puedo sacarlo En fin Ahora está en dos días Ya no salen tres días Ahora me quedan dos días Para farmear todo esto Y esto por lo menos En estos dos días Estoy seguro Que todo esto Lo llevo al 7.1 Si creo que si Al 7.1 Al 7.1 Voy a estar acá Farmeando como lo loco A ver si saco Porque son 30 días Nada más Y te voy a enseñar acá ahorita 7.1 El cabrito tier 7 Yo creo que si la hago Por lo menos 6 6 Yo creo que si Tier 6 Podría ser 6 O tier 5 Ya está suficiente Entonces esa sería la manera Ahora vamos a A la parte de ¿Dónde está? La parte del Discord ¿Qué ha pasado? El Premium Gente En la mañana El server de América Estaba a 30 millones 30 millones El Premium No olvídate Es demasiado Recontra caro Recontra caro El Premium ¿No? ¿Qué más? Otra novedad Así ideal Sacaron ayer una canción Por fin Esta canción rock Es bien chévere Ya acá yo coloco 100% rock metal 0% reggaetón Trap rap Ahí está Por fin Dice esto suena como Nightwish Nightwish Es una banda bien chévere Bien chévere así De rock metal Muy bien Ya está Le pongo así una Algo propio mío Pues ¿No? Así en una Cosas que acá coloco ¿No? Incluso acá Lo que son las funas ¿No? Y acá alguna Mira este tipejos ¿No? Solamente aquel que Está acá registrado Puede ganarse Toda esta basura Que está acá Obviamente lo reporté Pues no Entonces nunca falta Nunca falta Ese tipo de gente Y vamos acá A la parte más importante Quedan 33 días Para que reciben O sea Si es que en 33 días Obtienes tu skin De Pegaso Barata Con 9 millones Así perfecto Felicidades Felicidades Entonces esto acaba Él ¿Qué dice acá? Fin de la venta De paquete fundador Ah el 3 de junio Si 3 de junio Quedan 33 días Nada más Y a partir del día De ayer Dice acá 29 de abril Lanzamiento De la versión gratuita Lista Entonces todos Tienen ahorita La opción De hacer eso No Imagínate gente Mira Yo ya tengo Este skin O sea Sin haber pagado 199 dólares En el de América Ya tengo Esta de acá No Esta skin De acá Ya la tengo La que quería Esta de acá No me gusta tanto No se ve fea Pero igual Vamos a intentar Sacarla Esta de acá Perfecta ¿Qué otra cosa más? A ver ¿Qué más saqué? Esta de aquí Sin haber pagado 49 dólares Ya tengo esta de acá El marco Bueno Me da igual El marco Yo me quedo con mi marco De 100 Incluso los trofeos Digo trofeos ¿Cómo se llama esta vaina? Adornos Creo que se llama Ya ¿Qué dice acá? Gafete Gafete Mueble Certificado No sé Cómo esta vaina de acá Muy bien También La puedes comprar En donde rayos Quieras comprarla Y bueno Entonces gente Ya está Esto es lo que quería decirte En este video Muchas gracias Te dejo con las secuencias De cómo he comprado Cómo he adquirido Esas skins Que la verdad Duele O sea Tú has visto Pasé de 330 Estoy con 25 millones Y si se vende todo De milagro Tengo 60 millones Y así voy subiendo Voy subiendo Poquito en poquito Y así se hace la economía Zona amarilla Tranquilo Haciendo mis facciones Y nada pues Entonces Otra cosita más Quizás después Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias Por tu like Tu comentario Y otra cosita Para aclarar Yo no estoy aquí Para discutir Con nadie Olvídate Si tú colocas Un comentario Para discutir Muy probablemente Termine yo Borrando tu comentario O dependiendo El grado De tu estupidez Te bloqueo Te bloqueo Y ya está Listo Te bloqueo Y ya está Entonces gente Los dejo Con algunas secuencias Secuencias de compra Venta No sé Cómo ¿Cómo haré esa vaina? No sé Muchas gracias Te lo dijo Live Empire Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!